Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y en el Senado, los legisladores también lo recordaron. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Raúl Cervantes, anunció la muerte del líder sudafricano y pidió honrar su memoria con un minuto de aplausos. Nelson Mandela, abogado y político sudafricano, luchador social y presidente de Sudáfrica. Solicita a la Asamblea que, puestos de pie, guardemos un minuto de aplausos en su memoria.